Hoy te voy a enseñar cómo darle un mejor sabor a los frijoles refritos de lata. Vamos a usar cebolla y un chile ya sea verde o un chile rojo aceite y un poquito de sal y agua y vamos a poner una cazuelita o una cacerola a calentar ya que esté caliente le vamos a agregar aceite y aquí mismo le vamos a rebanar un poco de cebolla para que se empiece a citronar y también me gusta ponerle un chile y un diente de ajo también le puedes poner un diente de ajo y en este momento voy a agregar mis frijoles y así es como quedan nuestros frijoles de lata que ya sazonamos espero que te haya gustado este tip porque más que una receta es un tip de cómo sazonar los frijoles refritos de lata espero que te haya gustado recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho regalarme un me gusta compartir y nos vemos hasta la próxima receta adiós